...estaciones náuticas, para todo el tema de buceo, pero al final el tema yo no sé cómo ha quedado, porque ahí pone asolación española de estaciones náuticas. Se va a crear aquí un centro de buceo grande, de toda la zona de Andalucía. Entonces ya ves, esa piscina está súper bien construida, porque las paredes que tú ves, eso imita a la perfección un fondo marino, un acantero incluso. Las paredes esas, si tú te rozas con la piel, te puede llegar a raspar, porque es que es imitación fidedigna de lo que es el fondo marino, la roca es la misma. Es una zona estupenda, ahora porque está batió, porque está león.